Este es un informe especial. Mucha atención, continúan a protesta por parte del sindicato del Instituto Nacional de Formación Profesional. Están solicitando que no hayan reformas a la ley de esta institución. Zulicalix, con usted. Gracias compañeros en los estudios. Estamos ubicados en estos momentos contiguo al Infob, donde se está llevando una protesta por parte de empleados y de igual manera un grupo de estudiantes. Y es que ellos aseguran que se mantienen pues en esta protesta, en esta suspensión de labores, debido a algunas reformas que pretenden hacerse a la ley del Infob y que ellos pues están. Encontramos a platicar por acá con uno de los dirigentes. Bueno, ustedes han salido a esta hora. ¿Cuánto tiempo va a durar? Y específicamente, ¿cuál es el causal? Bueno, estamos aquí desde las 2 de la tarde y vamos a estar todo el tiempo que sea necesario, siempre defendiendo la Universidad del Pueblo. La causal es que ya en el Congreso Nacional, por una iniciativa de la empresa privada, se está discutiendo lo que es la ley del Infob. ¿Qué es lo que están en desacuerdo? Nosotros estamos en desacuerdo en algunas situaciones, principalmente en lo que dice la empresa privada, ya que no va a hacer propuestas para la formación profesional, más al contrario, habla de multiplicar lo que es el presupuesto del Infob y nosotros sabemos que para multiplicar un presupuesto, la única forma es vendiendo lo que son sus servicios. ¿Y con esta protesta, qué es lo que ustedes quieren hacer? ¿Sentarse también en este diálogo o realmente qué es lo que desean? Esa es una de las primeras solicitudes, de que permitan que el CITRAINFO como organización representante de los trabajadores del Infob, tenga participación también dentro de lo que es esta política de reformas para que podamos hacer también nuestros aportes, siempre en función y el beneficio de la formación profesional y por ende del pueblo hondureño. Bueno, vemos que no solamente está el CITRAINFO, que hay una buena cantidad también de estudiantes. ¿Qué va a pasar el día de mañana con quienes iban a venir a clases, que desean venir a clases? Eso, por eso están los muchachos acá, los muchachos están haciendo conciencia y han visto cómo se ha venido desarrollando en los últimos dos años la forma de entrega de la formación profesional. Y en este caso, pues los muchachos están conscientes y lo que no quieren, ni ellos ni sus padres, es una carga económica más. Muchas gracias. ¿Su nombre, por favor? René Alberto Soto, de aquí de San Pedro Sula. Bueno, muchas gracias a René Alberto Soto. Así que ya han escuchado cuáles son las peticiones, cuál es la incomodidad de ellos ante estas reformas que se están dando. Y pues esta suspensión tanto de clases, de labores, es indefinida y tendremos pues que estar al pendiente de venir mañana para poder saber si realmente vuelven ellos nuevamente a las aulas o qué es lo que va a ocurrir. Con el Toro Menjiba, regreso nuevamente a estudios. ¡Gracias!